Hola chicos, si ustedes quieren saber como yo hice que 0 Robux se transformaran en 70 mil asegúrense de ver todo el video ya que les voy a decir exactamente como conseguir mas de 70 mil Robux solo para que se lo gasten en lo que ustedes quieran y si, me escucharon bien, 70 mil Robux, esto lo pueden hacer en cualquier dispositivo no los van a banear, los pueden hacer las veces que quieran y se van a poder comprar todo lo que ustedes quieran en esta ocasión les voy a enseñar dos métodos para que puedan conseguir sus Robux gratis este primer método es por si los promo codes que van a venir después ya se acabaron o no hay stock o por alguna razón no se los quieren dar aquí pueden conseguir todavía más Robux con este método que les voy a dar y este método es un sorteo que estoy haciendo para todos los que se suscriban así es chicos, por si no lo sabían todos los Robux que gano con estos métodos se los regalo solamente a ustedes ya que prefiero dárselos a ustedes para que se puedan comprar todo lo que ustedes quieran lo único que tienen que hacer es darle like al video, suscribirse, compartirlo con mínimo 3 amigos y comentar en que se van a gastar sus Robux gratis cuando los gane y ya chicos, así de fácil es ganar sus Robux gratis pero asegúrense de ver todo el video ya que pueden ser afortunados y aparte de que ganen el sorteo pueden aprender como glitchar sus Robux y así todavía tengan muchísimos más Robux chicos y les pueden presumir a sus amigos que ustedes son los más ricos de entre ellos y bueno chicos, para el segundo método el que les voy a dar sus promo codes como pueden ver estoy aquí para comprar Robux pero no vamos a comprar realmente solo es donde nos tenemos que dirigir y para que vean en este momento tengo 0 Robux bueno ahí aparece 0 Robux ya que todo lo que obtengo se los regalo a ustedes entonces no olviden entrar a mi sorteo también entonces le vamos a dar en ¿Quiere más Robux? y bueno pues aquí está para 4.500, 10.000 y le vamos a dar ahí entonces aquí ya tenemos para comprar 10.000 Robux pero les repito no vamos a comprar nada solamente tenemos que ir a canjear tarjetas de Roblox así es, le damos en continuar y esperamos a que carga, ahí está entonces para el key le tenemos que escribir Robux y después en una nueva pestaña vayanse a su perfil de Robux entonces yo voy a estar aquí en una nueva pestaña y hasta arriba, aquí no les aparece pero hasta arriba aparece roblox.com slash users slash y les aparece un numerito ese es un numerito es como su identificador entonces tienen que copiar ese completo yo no lo estoy agarrando bien entonces completo le dan en copiar se regresan acá y le dan en pegar ahí, ese es mi número que me apareció a mí y ustedes van a tener que pegar el suyo entonces aquí le tenemos que dar en Robux aquí y esto lo que va a hacer es aquí actualizar todo que es lo que queremos que pase de aquí lo que tenemos que hacer chicos es irnos hasta arriba les repito aquí no les aparece lamentablemente pero donde aparece roblox perdón roblox.com slash transactions ahí le tenemos que dar y tenemos que borrar donde dice transactions y le vamos a escribir promo codes ahí nos escribí promo codes ahí debería estar y listo ya estamos aquí chicos que es el siguiente paso ahora lo que tienen que hacer de aquí acuérdense esto también es importante irse al idioma yo en este caso estoy en español pero por ejemplo pueden hasta en alemán digo en alemán no sé que sea eso inglés, español o francés en este caso pues como yo estoy en español le voy a dar en español y esto también va a recargar la página entonces le damos y podemos ver que ya está aquí entonces chicos lo que tenemos que hacer ahora es ir a la página que les voy a dejar en los comentarios ahí voy a escribir un comentario y lo voy a pinear para que ustedes puedan encontrarlo mucho mucho más fácil entonces ya una vez nos encontramos aquí como pueden ver yo estoy aquí dice roblox este que te va a generar los roblox los robux y obviamente es importante que aquí diga online ya que si por algún motivo la página está caída o no sirve o por alguna otra razón ahora sí no va a jalar porque la página no les puede dar sus robux pero como pueden ver en este momento aquí hay más personas que están ganando sus robux entonces ustedes también pueden ganar sus robux lo único que tienen que hacer es ir aquí a username pero antes acuérdense que es muy importante que vean todo el video si se estuvieron saltando el video esa es trampa y ya no van a poder participar en mi sorteo entonces si se lo saltaron vayan en este momento al inicio y vuelvenlo a ver todo completo y ya cuando lleguen aquí podemos seguir con el truco ya fueron al principio y lo volvieron a ver está bien entonces aquí en username yo voy a escribir mi nombre entonces robux rob ahí está entonces le vamos a tener que dar en conectar a ver aquí conectar y aquí esperemos a que cargue está cargando y listo chicos aquí lamentablemente tareas pero por el lado bueno solamente son dos entonces aquí voy a tener que completar mis tareas y ya cuando las acabe les voy a enseñar el promo code y bueno como se canjea entonces nos vemos ahorita en este momento pero también recuerden chicos nunca dar sus datos personales en estas encuestas si les piden una encuesta salganse y hagan otra ya que si bien les regalan roblox algunas veces hay personas malas que saben que las personas que queremos tener nuestros robux pues nos metemos aquí y nos quieren robar información entonces si en alguna les piden su formación personal váyanse a otra y bueno chicos yo ya hice mis tareas ya me dieron mi código y aquí y bueno chicos ya estamos aquí en este caso a mi ya me dieron mis códigos porque ya hice las tareas y me tocó un código de 70 mil exacto chicos lo mismo que pueden ganar ustedes creo que hay hasta de 100 mil robux y si no yo también les voy a estar regalando los 70 mil o 10 mil entonces ya veré como lo estaré repartiendo chance a dos personas le tocan o a una persona le toca o hasta 7 personas entonces yo ya veré chicos pero acuérdense que tienen que participar para poder ganarse los robux que yo voy a estar dando y si no se acuerdan de como participar pues al principio del video lo digo entonces regresense y ahí pueden ver todos los requisitos que tienen que cumplir entonces yo voy a escribir mi código ahí está lo voy a censurar para que no me lo roben porque lo puedo usar dos veces así es bueno es más si este video llega a 50 mil likes o a 100 mil vistas voy a revelar mi código para que otra persona lo pueda canjear ahora sí que el primero que lo vea lo va a poder canjear entonces le vamos a tener que dar en canjear y listo chicos ahí está mi promo code entonces le voy a dar en refrescar como pueden ver tengo cero robux entonces le vamos a dar en refresh y ahí está chicos los 70 mil robux solamente para mí ahora sí que los voy a estar regalando para ustedes ya que yo no lo ocupo yo quiero que ustedes tengan robux entonces ya si les gustó el video si les sirvió el truco si quieren participar entonces acuérdense de dejar su like suscribirse compartirlo con amigos también no olviden ver mis demás videos para ver otros métodos para que puedan conseguir sus robux aún así ahí tengo una playlist y paz y paz